El me mintió El me mintió, el me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su igualdad El me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tanta escuchada Quisiera morirme Mentiras como era, mentiras Palabras al viento Con sol y caprichos Que el niño tenía El me mintió El me mintió El me mintió El me mintió No me mintió No me mintió No me mintió No me mintió El me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su igualdad El me mintió Todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más de tu amor Todo era mentira, los besos las rotas Las malas calicias que me estremecieron En todos los cielos, tú me eres tan bueno Pero no tenía huella, Miguel, de sus dedos Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió 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 Gracias por ver el video.